hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal bueno pues les voy a enseñar cómo es mi rutina todos los días al final del día y bueno ahorita como pueden ver estoy maquillada bueno más o menos que tengo la cara así como bien cansada ya vengo cansada pero siempre de ley me tengo que desmaquillar eso tiene que acostumbrarse todas las jóvenes a desmaquillarse siempre porque muchas veces por la flojera no se desmaquillan y se duermen así con todo el maquillaje y la verdad que yo desde que estoy desde que tengo 15 o desde que me empecé a pintar la 18 años que empezaba a maquillar yo siempre tenía el hábito de desmaquillarme siempre irme a mi cama toda con mi cara lavada y así hasta después que mi hermana maya tuvo ese problema y empezó con el jabón que le recetó mi tía el jabón naturista y como pueden ver estos son los jabones ya muchos ya me han pedido sus jabones ya les llegaron la verdad que se han tardado en correos me dicen que se tardan entre 8 a 10 días y algunos les han llegado mucho más más rápido no ha pasado mucho tiempo y bueno y pues ahorita ya se está aplicando lo que es el jabón y algunos pues creo que si les ha estado resultando y déjenme platicarles que tengo una una chica que me mandó una foto de cómo estaba anteriormente y pues si la verdad si se veía demasiado con mucho barro ya mandó otra foto ya aplicándose la mascarilla como yo la como yo la publique en un vídeo anterior entonces pues creo que si le ha estado mejorando ya quedó que me iba a estar mandando fotos como le vaya pasando el tiempo para yo tener ya prácticamente evidencias para que ustedes vean que si funciona este jabón no y bueno les voy a decir mi rutina todos los días es desmaquillarme la cara yo utilizo lo que es aceite menem bueno como les decía lo primero que voy a hacer es que me voy a desmaquillar voy a tratar de desmaquillarme todas las noches de verdad que siempre que se vayan a dormir antes de que se vayan a dormir desmaquillense por favor porque la verdad que si su piel tiene que respirar su ahorita tiene que respirar después todo el esmog del día el maquillaje todo eso no entonces yo prácticamente me quito como si dicen me quito la máscara pues yo que ya me desmaquille completamente entonces si me lavo la cara y utilizo una esponja bueno yo utilice esta esponja y bueno yo aquí en el vídeo anterior que yo había subido les explique cómo tenía que preparar lo que es su su jabón para aplicar este es el jabón miren les voy a enseñar esta es la barra del jabón como yo se las mando a las personas que me lo han comprado así y bueno esta es la parte del jabón que ya estoy usando y yo nada más agarré un pedacito y yo lo vacié en un botecito pues para no tenerlo en una bolsa no voy a hacerlo como le hice en el vídeo que lo tenía así como una especie de duya y ponérmelo en las manos entonces yo hice ponérmelo en un bote vacío de crema que se me terminó y lo puse aquí entonces yo aquí con esta esponja pues agarro bastante jaboncito y me lo aplico en la cara así y así me lo dejo me estoy prácticamente tallando la forma de círculo así con la esponja aquí más en esta parte donde tengo los barritos así donde me brotan luego poquitos barritos entonces yo pues le pongo bastantito miren ustedes van agarrando aquí yo le eché tantita agua está aguadito de por si el jabón es aguadito entonces yo con ese le pongo esto y así ahorita prácticamente ya voy a cenar voy a a preparar mi ropa porque déjenme platicarles que el día de mañana voy a ir a una excursión con mi hijo vamos a ir a un lugar que se llama pano allá allá por la mecameca creo que sí y bueno vamos a ir a un lugar que se llama el bosque de los venados algo así vamos a ir bueno vamos a ir con varios niños de la escuela de mi hijo y yo pues la verdad pues pedí permiso para ir la verdad que me encantaría estas oportunidades no hay que no hay que desaprovecharlas y más porque mi hija pues está bien contento bien emocionado y pues ya saben con los tutoriales que mucha gente sube videos pues bueno ahí nos enseña mucha gente como como está de bonito lugar entonces pues mañana vamos a ir y bueno como pueden ver así yo ya y ahorita me quedo así todo el tiempo como unas que media hora hasta que se seque y ya después de que se seca prácticamente pues ya la voy a lavar y bueno ustedes no tengan miedo de que después de que se pongan este jabón se tengan que poner otra crema ustedes después de ponerse este jabón van a sentir su piel bien suave y van a sentir un poco así como si estuviera estirada y bueno ustedes tienen que ponerse continuar con su rutina que hacían antes de usar el jabón y ponerse su crema crema la crema que ustedes usen no de la marca que ustedes usen que quieran crema de arrugas lo que sea y bueno van a sentir y bueno van a sentir muy rica su piel la verdad que si se siente la diferencia de sienten así como que sienten como que les tarde tantito y bueno entonces pues esta es una parte de yo pues aquí este botecito lo guardo ya tengo así como que mi tipo como si fuera mi crema pero es mi jabón este jabón también lo tengo para cuando se me acabe este pues aquí voy a echar más para que se me aguade más y así y créanme que me han estado pidiendo muchos jabones yo los he mandado y pues yo les pido por favor que a las personas que lo están usando que en este video me pongan en sus comentarios como lo han sentido si han visto resultados si no lo han visto porque así que este a muchas gentes pues tal vez no les ha funcionado a otras gentes y entonces bueno yo por evidencia de mi hermana y por si yo también lo uso a mí me gusta como me deja mi piel aparte siento que como que te la blanquea o sea de por si mi cara es blanca no pero así como que ya ven que el sol pues como que se vea amarillo como que son las barras de los jabones que yo les mando estas barras pesan aproximadamente como unos 200 250 gramos y bueno yo se las puedo mandar por correo yo las envío por correos de méxico y el costo del envío es de 50 pesos siempre y cuando no pase de un kilo si pasa del kilo ya aumenta el costo y bueno eeuu este son 150 pesos medio kilo lo que ampara el enviar a eeuu y 270 si se pasa del kilo entonces bueno a mí me han perdido como tres personas en estados unidos me han pedido ya ya me hablaron que ya les llegaron y bueno por lo regular la mayoría los ha pedido para sus hijos no porque esos hijos pues han tenido problemas que están en la adolescencia y muchos han sido por eso no y bueno pues yo les pido de favor que ojalá me puedan compartir algunas fotos los que se tomaron fotos de antes y un después si es siempre les he dicho tómense fotos antes y un después desgraciadamente cuando mi hermana tuvo ese problema del acné nosotros no teníamos celulares en ese entonces como para tomar la foto sin eso nos había ocurrido tomar fotos de ay mira si estabas de barrosa no casi casi como presumiendo no estoy barrosa en la vida se nos había ocurrido y bueno ahorita gracias a dios ya mis tres hermanas ya no tenemos ese problema maira pues ella ya está en japón y bueno ahorita si el acné al final de cuentas siempre nos va a seguir saliendo porque porque tiene que ver mucho como nos alimentamos y comemos mucha grasa y pues se va a ver todo eso en tu cara no y aparte déjenme decirles lo que es importante es tomar mucha agua si ustedes no toman agua también así tienen que ayudar a su cuerpo a que pues saque toda la grasa que tienen no y eso les va a ayudar a que su piel pues prácticamente se hidrate y saque todo lo que es la todo lo que es la gracita de que se hacen los barritos y bueno es otra parte no y bueno yo les voy a enseñar ahora un vídeo si soy un poco atrasada con los vídeos porque pues ahora sí que de verdad que luego no tengo tiempo de editarlos con trabajos y los edito y bueno pues tiene tarde un poco todo pasa así así como que está pasando la temporada de ya pasó día de muertos entonces les tengo que contar cómo fue nos fue el día de muertos fuimos al panteón fui al panteón con mi hermano nos fuimos súper temprano porque mi hermano ese si es más súper madrugador y bueno yo me fui ya mi hijo de verdad que ni lo desperté y me fui me fui sola ya fui al panteón a arreglarla y el panteón en donde está mi papá y ya después vamos a ver al panteón de mí de mi abuelita no y pues ahí sí ya me llevé a mi hijo pero bueno yo les voy a compartir este vídeo como nos fue en el día de muertos más que nada aquí es una tradición que nosotros siempre hemos tenido y no sé si vieron la película de coco bueno es prácticamente la realidad de lo que así representa el día de muertos no yo siento que así es lo que pasa realmente si como que está uno ahí y ellos están ahí nos están mirando y nosotros no los podemos ver entonces yo siempre he dicho que eso sí existe no si bien si ellos vienen a visitarnos y bueno supuestamente yo sé que dios les da permiso a todos los muertos pues pasar no venir a visitarnos y demás por eso es importante recordarlos no olvidarlos a nuestros a todos nuestros nuestros seres queridos no olvidarnos de ellos y siempre puedes tenerlos en la memoria no y bueno pues yo voy a continuar voy a cenar regreso y les enseño como siento mi cara que se va a sentir así como toda pegostiosa y después voy a enseñar que crema la que me pongo después de que me ponga el jabón después de que me lave la cara bueno pues ya como pueden ver yo ya me fui al enjuagar mi cara entonces yo que hago yo lo que hago es ahora sí me pongo mi crema que la que siempre ocupo bueno les voy a presumirme yo estoy poniendo esta crema pero ya la compré es de arabella es una marca nueva dije voy a probarla se ve que está que es de voy a aplicar en mí como siempre lo hago y eso es todos los días y ya ya me voy a dormir ya fui a cenar ya prácticamente ya y bueno pues ya prácticamente ya estoy lista para irme a dormir y bueno pues ya mañana será un nuevo día esto es mi rutina diaria todas las noches hago lo mismo entonces espero me acompañen para ver este siguiente vídeo donde les estoy explicando cómo fue nuestro día de muertos en el panteón pues el día de hoy vamos a ir al panteón de la liona a limpiar lo que es la tumba de mi abuelita maría la madre y mamá y después vamos a ir a la tumba de su abuelo de ya él ¿cómo se llama tu abuelo hijo? ¿te acuerdas de su nombre? vamos a ir a la dirección al panteón ¿verdad hijo a quién vamos a ir a visitar? ¿a quién vamos a ir a visitar? a mi abuelo a tu abuelita y a tu abuelo también pues vamos a ir al panteón ahorita camínala después adelante bueno pues venimos aquí rumbo al panteón de la leona pero vamos a ir rumbo a la tumba de su abuelita de ya él no es bisabuela es su tumba bien bonita mira que padrísima ya vinieron a cuidarla hijo la lavaron sí, ahorita vamos a lavarla de tu abuelita ¿verdad? ¿vas a lavarla de tu abuelita? está bien padre bueno pues vamos en dirección a la tumba de mi abuelita maría y ya él va bien contento que le vaya a dejar unas flores y dice que se va a poner bien feliz su abuelita wow está súper igual ¿verdad hijo? está bien limpia mira ay dile ahorita te la voy a poner abuela dile mira estamos en el panteón de la leona y estamos aquí exactamente donde está miren aquí ya él les va a regalar a su abuelita unas flores bien bonitas que compró en la parte de afuera y bueno está bien contento de que le va a dejar a su abuelita a su bisabuela y estamos esperando a su tío y a su abuelita que no llegan y él está bien contento que ayudándole a su tío vamos a hacer pan vamos a hacer pan de qué de muerto pan de muerto pues aquí mi hermano siempre tiene la onda de agarrar y poner incienso que yo la voy a partir y a comer los tres aquí va a hacer el pan ¿qué pan vas a hacer? ¿qué pan vas a hacer? pan francés ah sí pan francés ¿qué es arena? es cemento ¿para qué te lo trajiste? vamos a pegar esos corazones ah pues vamos a hacer un aguas hijo tío Lalo que trajo y él a ver con unos corazoncitos están haciendo una mezcla de cemento para pegar unos corazones que trajo Lalo y le vamos a poner aquí en la tumba de mi abuelita María mamá, mamá, ve cómo haya vendido su velumbre, ve ya ve, ya sabe hijo, los puedo pegar también un corazón ahorita nada es para que vayas viendo hijo, cómo lo está pegando tu tío ah, los hiciste de cemento? sí ah, pensé que los habías comprado y lavaste y se los habías cortado ah, no, les cambio la idea son de cemento los corazones y apágale listo, ya lo apagué ya déjalo aquí wow, mi rumbo está saliendo ok mi mamá anda muy pensativa mira cual voy a asustar, pero no hay que ver bueno, pues aquí en el Panteón de la Liana mucha gente acostumbre a traer las músicas y muertitos traen banda con todas las modificaciones que le hizo el tío Lalo pintó la cruz, le puso unos corazoncitos nuevos y pues el incienso nunca puede faltar en este tipo de reuniones y como se pueden dar cuenta, hay mucha gente que pues que les da les canta, les pone música a sus muertos la pinté ponen banda, unos están cantándoles a sus muertitos ahora sí que prácticamente es como la vida de la historia de Coco, así es hasta están todos nuestros muertos aquí con nosotros que están contentos porque ya les pusimos su ofrenda y su foto la mamá de Mayra junto con ya el Eduardo y pues el tío Lalo como siempre aquí bien apurado detallando la tumba de su abuelita bueno pues estamos aquí viendo lo que es la tumba de mi papá el tío Lalo ya saben está pintando lo que son estas casuelitas para llenarlas de plantas y adentro de ese angelito hay un panal miren ahí está mi papá aquí están otros abuelitos donde está ese angelito es donde están es donde están las abejas a ver si la pueden ver ahí miren si se verán ahí están las inquilinas bueno pues así quedó la tumba de mi papá hacemos una fotito hacemos una fotito y y